Sus astas crecen muy rápido, debido a que son relativamente porosas, en comparación con las del alce o el corzo, y por tanto son perfectas para que los perros las puedan masticar. Uno de los rasgos más característicos del gamo son las dos franjas negras que tienen en la parte posterior de sus patas, a juego con la que tienen a lo largo de la cola. Estas franjas resaltan todavía más debido a que el resto de esa parte del cuerpo del gamo es de color blanco. Estas franjas de los gamos pueden servir para distinguirlos. Las diferencias de color y de patrón entre los distintos ejemplares se notan sin ninguna dificultad. En Suecia los gamos pueden ser de cuatro colores, el más habitual es el marrón, y luego los hay de un color más claro, negro o blanco. Los gamos blancos no son albinos, simplemente es una variedad más clara. Un día antes de que se les caiga la borra de las astas, esta pierde su brillo debido a que deja de recibir el flujo sanguíneo y la piel empieza a morir. Aparecen grietas en la piel y los machos empiezan a frotar las astas contra la vegetación. Como resultado, algunos restos sanguinolentos se quedan colgando de sus astas. Después de un día o dos, las astas están limpias y dejan de tener el color blanco que presentaban al principio, después de haberse manchado con sangre, y otras sustancias al frotarlas con la vegetación. Cuando llega octubre, las astas recuperan su color habitual, entre marrón y negro. Una gran desventaja de las astas es que los animales que las tienen se pueden quedar enganchados en multitud de cosas, desde redes de pesca, puestas a secar, alambres, diferentes tipos de cables eléctricos o incluso porterías de fútbol. Por tanto, sería conveniente eliminar ese tipo de objetos de cualquier terreno en el que se quiera que los gamos se establezcan.